El día de hoy jugaremos un juego donde literalmente el objetivo es perder Tenemos que pasar 100 niveles y perder en absolutamente todos para poder ganarlo Oh my god, esto va a ser épico, papus Muy bien chicos, aquí estamos con lo que sería el primer nivel llamado el agujero Literalmente hay un tremendo agujero así que no hay pérdida Yo creo que la única forma de perder es arrojarnos por este agujero ¿Y eso qué es? ¿Una especie de capibara escuchando música? Y eso es un amigo que está un poco estresado por el nivel en el que estamos Pero bueno, ¡Adiós Mundo Club! ¡Vamos a pasar el primer nivel! ¡Sí! Bastante fácil, ¿no? Bastante fácil Este juego me lo voy a pasar a la primera, chicos ¿Por qué? Porque soy experta perdiendo ¿Y esto qué es? Una especie de cubito, quizás lo tenemos que mover, ¿no? Por cierto, ¿cómo se llama este nivel? El Ovi A ver que el nombre creo que me da un poquito de pista de lo que va a suceder, ¿no? Yo creo que este cubo lo tengo que mover hacia acá Porque arriba hay como un cubo rojo Que quizás tengo que ir hacia ese cubo No sé si me va a dar un poder súper especial O va a ser que acabe con mi vida Pero creo que aquí hay que ir, ¿no? Aquí ¡Sí! Se había que ir bastante fácil, como les digo Soy experta en perder, chicos Ahora dice Tócalo Nivel 3 Vamos avanzando bastante bien A ver Lo estoy tocando Ah, me va quitando un poco de vida Si me quedo acá Creo que si lo voy tocando así muchas veces Voy perdiendo vida Ok, perfecto ¡Bien! ¡Sí! Pasamos al tercer nivel Ok, soy súper pro player Nivel 4 La ventana ¿Será que tengo que lanzarme por la ventana en este nivel? Pero necesito este cubito, amigo Necesito mover este cubo Para poder hacer un salto hacia la ventana Vamos a esperar aquí Lo pongo Vale, perfecto Vamos a ver ¡Ay! Espera, necesito impulso ¡Está así! ¡Adiós, motocrit! Nivel 5 Encuéntralo ¿Quién tengo que encontrar? Supongo que tengo que buscar aquí alguna cosita o algo que me haga daño Esto amarillo no me hace daño No Y aquí en el jardín no hay nada que me haga daño No Necesito perder, amigo ¡Ayuda! Y aquí también ¡Oh! Ya te vi, ¿ok? Miren, miren Ahí hay un cubito súper chiquitito ¿Vieron eso? Había un cubito súper chiquitito Había que ir hacia ese cubito Nivel 6 El troll Ok, amigo Siento que aquí me van a trolear, ¿no? Supongo que tengo que subir por aquí Y buscar ese herramienta ¿What? Ah, ok, ok, ok Me caigo, me caigo Salto por aquí Y ahora tengo que agarrar este martillo, ¿no? Salto ¡No! ¡Ay, esperen! ¿What? Me estaban troleando Oye, creo que ya sé lo que puedo hacer ¿Puedo mover el cubito? No, no lo puedo mover ¡Ah! Chicos, acá había otra salida Yo creo que es aquí, ¿no? Si salto acá y toco este cubo ¡Ah! ¡Dejen de trolearme! Es súper troll este nivel Creo que hay que tocar el... ¿Y si toco este rojo? ¡Wow! Ok, amigo Ok, nivel 7 El pequeño agujero ¿Dónde está el pequeño agujero? A ver, amigo Muévete Ok, amigo Me estabas tapando el agujero, ¿no? Me estabas tapando el agujero ¿Y ahora cómo? ¿Cómo? ¿Cómo entro en ese agujero, chicos? Si es súper chiquitito A ver, esperen un momento Esperen un momento Hay que calcular Hay que calcular Dos mil años más tarde No me puedo caer No me puedo caer Vamos a ver, amigo Déjenme caer Te aseguro que si me pongo a jugar Un parkour ahora Ok, perfecto Sí Que me costó caer en ese agujero Ok, nivel 8 Alcanzarlo Ok, se supone que tengo que llegar ahí Porque tengo entendido Que el cubo rojo Es el que nos... Nos quita vida, ¿no? El que nos hace perder Y literalmente ese es el objetivo del juego Así que Vamos a subir Rápido, rápido Esta está... En teoría esta está fácil, chicos Vamos a presionar este botón Nivel 8 superado Ahora nivel 9 Nivel 9 El espejo Ok, aquí cómo se supone que pase Cómo se supone que paso acá Si está todo cerrado, amigo A menos que... A menos que... Ok, chicos Miren, miren esto Lo que ven acá Está aquí pero invisible Por eso se llama el nivel El espejo Ok, vaya, amigo Ok, se supone que en teoría Aquí subimos la ventana Bueno, no Aquí en teoría subimos una escalera O sea Tengo que hacer como... Miren esto Tengo que caminar Un poquito hacia acá Y luego tengo que ir Recto, recto, recto Y luego... ¡Ay! ¡Qué difícil! Ok, nivel 10 El lazo ¿Cómo que el lazo? Se supone que tengo que ir al amarillo, ¿no? Pero te he entendido Que el amarillo solo te... Te... Ok El amarillo solo te... Como te va quitando vida de a poquito Así que hay que hacer esto varias veces ¡Vamos! Vamos, subimos Salto ¡Y sí! ¡Yay, yay! Nivel 10 superado, chicos Nivel 11 El desafío Madre de Dios Nivel 11 El desafío ¿Qué está haciendo aquí, amigo? Estás un poco estresado Yo también estoy estresada A ver Vamos a subir, ¿no? ¿Será que puedo mover esto? Sí, puedo mover En teoría En teoría Tenemos que hacer como parkour, ¿no? Subo estas escaleras Salto Ok, está bastante fácil, la verdad Pensé que iba a ser más difícil este Porque se llamaba el desafío Pero bien GG, chicos Hemos logrado Nivel 12 Vamos a tratar de avanzar esto bastante ¿Por qué estoy en primera persona? Este nivel hay que jugarlo en primera persona, parece, chicos Ok, espera Agarro impulso Salto Perfecto Y ahora Nivel 12 No logro ver nada Creo que no es por aquí el lugar Ok, me trampearon Es por el lado contrario Ni siquiera puedo saber cómo se llama este nivel ¿Cómo se llama este nivel, amigo? Ayuda A ver, salto por aquí Es como una especie de laberito, ¿no? Ok, pero creo que ya lo tengo Ya pasó Oh, te pillé, amigo Estaba súper escondido, ¿no? Estaba súper escondido Estaba del otro lado del mapa Pero ya está Nivel 13 Explosión Bueno Está bastante fácil Hago esto Lo arrojo Me quedo acá Yo creo, ¿no? Y listo Nivel 14 La pequeña No Otra vez esto No me gustan estos niveles Porque no entro en las ventanas, literal Pero creo que ahora Así, ¿no? Así vamos, amigos Adiós, Monta Cruel Perfecto Ok, estamos ahora en el nivel 15 Que se llama El bosque Ahora, no sé si en el bosque Tengo que tocar estas caritas Ahí está La encontré Nivel 16 El agujero 2 Ah, bastante fácil Hago esto Ah, que me trolearon Me acaban de trolear, chicos Miren Era falso el agujero Gracias, amigo Eres un pillino, ¿ok? Bueno, dale Acaba conmigo Ok, nivel 17 Encuéntralo 2 Se supone que debe haber un cubo rojo Escondido por acá No debe estar por aquí Escondido, ¿no? Miren dónde está Súper chiquito Está pegado al piso Vamos, nivel 18 El lazo, chicos Apoyar todos con un pedazo de like Y un reto de 10.000 likes En este video Para pasarnos los completitos Y darme tubo su poder Porque tengo que subir, ¿no? En teoría Tengo que subir Y quedarme acá Recibiendo daño Pero lo hice bastante mal, ¿no? Rápido, 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 rápido Nivel 18 Salto No, todavía me queda vida No me gusta mucho el amarillo Prefiero el rojo ¿Ahora? ¡Sí! ¡Yay, yay! Hemos logrado perder Nivel 19 ¿Esto qué es? Nivel 19 Buscador oculto Nivel 19 No me digas que entre todo esto Tengo que buscar el cubito Esto está súper complicado, amigo A ver, vamos a intentar buscarlo Desde este punto Desde arriba Yo creo que lo podemos pillar Pero Esto está siendo súper complicado ¡Ay, ya te encontré! ¡Ya te encontré, amigo! ¡Ya, sí! ¡Yay, yay! Superado el nivel 19 Ahora nivel 20 ¿Qué se llama? ¿Qué dice? ¿Conoce? ¿Conoce parte? ¿Cómo? No tengo ni idea De qué hay que hacer En este nivel 20, chicos Estoy tratando de buscar Un cubito o algo Pero está súper, súper complicado No veo absolutamente nada por aquí A ver si puedo hablar con el cubo A ver si me dice algo Pero es que no tengo ni idea De qué se tiene que hacer acá Tienes que colocar mi nombre Para que se abra la puerta Ok Se supone que se lo pongo en inglés O en español Vamos a ponerlo en inglés primero A ver si así me lo puede abrir ¡Oh, sí! ¡Por fin! No sabía qué hacer acá Ok La abro súper rápido Súper rápido Ok, ya Perfecto Paso Bien Perdemos ¿Y esto qué es? Nivel Nivel 21 ¿Qué se supone que tengo que hacer acá? Igual va a jugar en primera persona Aquí hay como Un cubito Pero este no es el que me hace daño Tengo que buscar Entonces el cubo que me hace daño En la casa, ¿no? Aquí será, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Perdí! Nivel 22 Alcanzarlo ¿Alcanzarlo? Se supone que tengo que ¿What? ¿Y cómo llegó eso hasta allá? Ok, ya entiendo Vamos a llevar Este cubito Hasta arriba Para que me pueda dar el salto Y poder llegar ahí Donde está el rojo Así que vamos Ponte aquí, amigo Ahora sí Vamos, sube, 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 sube Ahí está pasando Ahí está pasando, chicos Ahí pasó Vamos Solo tengo que moverlo Un poco más Solo tengo que moverlo Un poco más Porque hay como una especie De subida Pero lo tenemos, chicos Ya, perfecto Salto Salto Bien Bien Sí Hemos pasado al nivel 22 Ahora viene el nivel 23 Tenemos que perder Este nivel se llama Los saltos Bueno, en teoría Me imagino yo Que tenemos que puro saltar ¿No? Pero este es bastante chill Sobre todo si soy experta En los hobbies de Roblox Por aquí debe estar el cubito De hecho, ya lo vi Ahí está Y bien GG Hemos pasado al nivel 23 Bastante fácil, chicos Estamos perdiendo a lo bien ¿Ok? Nivel 24 El impostor Uno de ustedes es el impostor, chicos Uno de ellos es el impostor Así que hay que pillarlo por acá Vamos a buscarlo A ver, aquí no hay nadie Tengo que buscar entre muchos A lo mejor puedo hacer esto Vamos a seguir un caminito recto En ambas filas Ok Nivel 25 El cohete Ok ¿Qué tengo que hacer aquí? Me voy en el cohete, ¿no? ¿Apuntarme con el cohete, quizás? ¿What? Ok Me tenía que autoapuntar con el cohete? Nivel 26 La cola Bloxy Vamos a tomar la cola A ver qué sucede Ok Me hace daño, me hace daño, chicos Tengo que tomarla tres veces Bien Nivel 27 Conoce a Kilbrick Ya te había conocido, amigo Pero bueno, vamos de nuevo Hola Nivel 28 La piscina Me tengo que quedar en la piscina, ¿no? En una piscina tóxica Me voy a ahogar acá Se supone que en teoría Tenemos que quedarnos aquí, ¿no? Tengo que saltar Ok Vale, perfecto Tenía que saltar Bien GG Nivel 29 La tienda ¿Qué tengo que hacer aquí? Ok Atiéndeme Nivel 30 Elige el eldo Ok Aquí tengo que poner esto acá Porque este nivel se llama El ovi 2 Así que Básicamente, chicos Tenemos que volver a hacer ovis Bastante fácil Las partes de los ovis Son súper fáciles, chicos A ver Salto por aquí Let's go Sí Tenemos ya El nivel 32 Ok ¿Cuántos niveles tiene este juego? Invisible ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Cómo que invisible? Ah A lo mejor el cubo está aquí invisible En la habitación Así que vamos a caminar por toda la habitación Porque debe haber un cubito por aquí invisible Hay que buscar ese cubo invisible, chicos Ok Perfecto Estaba en esta esquina GG Nivel 33 El troll ovi No Nos ha tocado un ovi súper troll de nuevo No Me hace enojar mucho esto A ver Se supone que va a haber algunas Sabía yo que me iban a trollear Hay algunas cosas que son falsas Pero ¿Cómo saberlo? Ok Si salto por aquí Salto por acá Y aquí Aquí debemos hacer este salto Y aquí Pero amigo ¿Qué me estás container? Tengo que pegar un salto súper alto por aquí, chicos Porque si no, no lo puedo pasar A ver Salto por aquí Salto Y aquí Salto Perfecto Ahora hago esto Hago esto Salto No me la hago Miren, wey Esa escalera es falsa Esto es real, ¿no? Esto debe ser real también, ¿no? No sé qué Ahora no sé qué es falso, chicos No sé si este es falso O este es falso Uy Uy Y aquí Bien, sí Ok, nivel 34 El desafío sin salto ¿Cómo que el desafío sin salto? Esto está súper fácil O sea Ah, es que no puedo saltar Miren No puedo saltar Estoy apretando el click de saltar Pero no me deja ¿Cómo se supone que me pase esto sin saltar, chicos? Es una locura Bueno, creo que sí se puede A ver Vamos en línea recta nomás Ok Qué insano, ¿ok? Bien Lo hemos pasado sin saltar Perfecto Nivel 35 La raya ¿Cómo? ¿Será que tengo que Tocar una raya? Literalmente no sé qué hacer A ver Si aquí hay algo escondido Un cubito o algo A ver si lo ven Te apuesto que cuando esté editando el video Voy a anotar como 20 cubos A ver Si toco esta Ah, ok Nivel 36 El blender ¿Qué tengo que hacer acá? Ah, ya sé No Me tengo que licuar, chicos Me tengo que licuar Bueno, ni modo Hay que hacerlo para perder, ¿no? No Fui batido Nivel 37 La helada de invierno Miren lo que tengo que hacer, chicos Tengo que caminar arriba del muñeco de nieve Para perder vida Mira la carita Bien Nivel 38 Los pasos empinados Ok Bastante fácil Creo que este nivel A lo mejor es como tipo un parkour, ¿no? Donde tenemos que Ay, no puedo saltar de nuevo Es otro Es como otra especie de bobby sin salto, chicos Ok, bueno No pasó nada Creo que podemos llegar Así Bien Aletazolos ladrillos ¿Cómo así? Aletazolos No entiendo absolutamente nada Ya que hay un amigo que podemos hablar con él Pero no quiero hablar Porque quiero adivinar Qué es lo que hay que hacer Aletazolos ladrillos Ah, te pillé, amigo Miren, lo vi Lo vi Pero tengo que ir en diagonal Para poderlo pillar Bien El hierba A lo mejor tengo que quedarme acá, ¿no? Oh, qué fácil Está súper chile ese Nivel 41 El play grow ¿Cómo? Ok Así Pónganme todos los niveles así Voy a llegar al nivel infinito No sé cuántos niveles tiene el juego, chicos Pero si me siguen poniendo estos niveles Creo que voy a pasar En tiempo récord Nivel 42 El baño Aquí hay que saltar arriba de la piscina Es una especie de baño ¡Bien! Qué fácil se me va a perder Ok Nivel 43 La chimenea Básicamente Supongo que A ver, permiso, amigo Tengo que ir a la chimenea Ahora, nivel 44 El fuego del campamento Nivel 45 Detrás de la pared Aquí creo que hay que hacer esto, ¿no? ¿Estamos en espejo? Quizás Ok, amigo Había que hacer como una especie de bug Ahí con el cubito, ¿ok? Como moverte ahí En forma de círculo Está un poco complicado eso Nivel 46 Eldo ¿Cómo? O sea, tengo que abrir acá, ¿no? Me la estoy pasando súper bien, la verdad Me está ahí gustando demasiado el juego Estoy un poco loco Pero está divertido Ya había el cubito Está aquí arriba Así que vamos a saltar arriba de los bloques Estamos ¡Bien! A ver, tengo que llegar Ay, no me deja pasar Ah, tengo que subir por el parque, creo Creo que tengo que subir Sí o sí por el parque Deslizarme ¡Bien! Y ahora sí ¡Sí! No me digas que me Chicos No me digas que me tengo que arrojar por ahí No creo Ya me iba a asustar Ya, la mujer era súper chiquitito ¡Bien! Nivel 50 Creo que ya estamos cerca del final, ¿no? Espero Porque he pasado muchos niveles Ok, aquí El cañón, ¿no? El nivel del cañón Nivel 51 El nuevo mundo ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Por qué hay un capibar ahí? ¿Por qué hay un capibar asentado ahí? Ok El nuevo mundo Se supone que tengo que hacer aquí Salto Y bien Nivel 52 La fobia Ah, ok, 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 ok Nivel 53 El doors Miren, tenemos un nivel de doors acá Que se supone que haga Así con las puertas, ¿no? ¡Oh! ¿En serio? Estamos jugando doors aquí Estamos jugando doors A ver, vamos a ver ¿Qué pasa por aquí? Seguimos de recta Seguimos en línea recta, chicos ¡Bien! Bueno, vamos a subir por acá Aquí sí podemos saltar Porque hay unos hobbies Donde no podemos saltar Aquí subimos Y aquí solo vamos a ir en línea recta Vale ¡Sí! Nivel 55 El salto de gravedad ¿Cuál salto? ¡Ah, ok! Este es el salto, ¿no? ¡Adiós, mundo creer! Nivel 56 El Ohio ¿Qué tengo que hacer aquí? Tocar esto, supongo, ¿no? Ah, estos no son ¿Este chiquitito? ¡Oh, ok! Estaba ya escondido Nivel 57 La caída Lazo de amague ¿Cómo? ¡No! Esto seguro es del amarillo, ¿no? ¿O no? Nada que ver ¿Dónde está el cubo? ¡Ah, ok, 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 ok! No hay cubo No hay nada Simplemente pierdo vida por caerme A ver, perfecto A ver, uno A ver, salto, salto ¡Adiós! La Aletades La aletades ¡Ah, ya te vi, chiquitito! ¡Bien! El ladrillo Transparente Debe estar aquí Ok Si siguen poniendo los niveles así Yo creo que hoy mismo Me paso todos los niveles Este cubito aquí Está No dice absolutamente nada Y aquí tengo que Ah, supongo que esto es como el lobby, ¿no? Que hay que correr Vale, perfecto Lo tengo A ver, salto Y ahora Vuelvo a saltar Me supone que al final A lo mejor Ya acabo de ver el cubito Está ahí al final ¿Saltó? ¡Bien! ¡Sí! Nivel 61 Camina Ni siquiera me dio tiempo de leer Que decir ¿What? Nivel 62 Land ¿What? No entiendo qué dice aquí ¿Será que tengo que subir Y lanzarme, no? Tengo que subir Y lanzarme A ese cubo, ¿no? Que está ahí Creo que sí ¡Adiós! Nivel 63 El método De la película ¿El qué? ¿Se supone que aquí? ¿Cómo se supone que suba? No sé cómo subir aquí, chicos Esto está súper complicado ¿Podemos saltar arriba De la cabeza del tocino? Quizás Es que Tengo que llegar allá arriba Pero no puedo seguir escalando Miren esto Ya lo tengo, chicos Ya lo tengo Ya lo tengo ¡Oh, por fin! Había que ir saltando Y caminando hacia arriba Qué complicada esa parte Nivel 64 No sé El signo de interrogación Si tú no sabes De qué va este nivel Yo menos Quizás tengo que Buscar algo aquí En la habitación Tres días después No sé qué hay que hacer No sé qué hay que hacer aquí, chicos Me voy a salir del juego ¿Qué? ¿Qué? Así era que se pasaba Se pasaba reiniciándose La verdad es que En serio Claro Ninguna partida Te permitía reiniciar Esa sola era el mismo Que te permitía reiniciar Y así era que se pasaba Nivel 65 El lobby Estoy supone que Ah, ya te vi, amigo Y solo hay una persona Tocando una canción Vamos a hablar con él Supongo A ver qué tenemos que hacer En este nivel Parece que tenemos que ir Con un carrito Hacia arriba Para tocar ese cubo Así que me voy a subir Por aquí Vamos a arrancar acá Y vamos a darle potencia máxima Para llegar lo más rápido Que se pueda Easy GG Nivel 68 El ¿Cómo que? El ¿Tú, amigo? El desafío sin saltos 2 Vale, perfecto Soy muy buena en esto Así que Me lo voy a pasar a la primera Chequear, chequear esto, chicos Soy muy buena Para pasarme los hobbies sin saltos Vamos por aquí Vamos en línea recta Moinsano Subimos Y ahora aquí pegadito a la pared Y bien Ahora el nivel 70 La casa Supone que aquí debe haber algo Que nos haga Nos haga daño, ¿no? Tenemos aquí una Este cubito quizás No, amigo No me vas a hacer nada Está ahí dentro de la televisión Aquí no puedo abrir esta puerta Aquí hay un martillo ¿Lo puedo tomar? No puedo tomar el martillo Y aquí tampoco ¡Ay! ¡Ahí te vi, cubito! ¡Bien! No, el espejo 2 Ok, este nivel espejo Es un poco complicado Porque hay que guiarse De lo que sucede allá Para replicarlo acá Sin ver absolutamente nada Pero Según esto Aquí tenemos Una cosita así Lo logro distinguir Bien eso, ¿no? Tenemos que hacer esto Vuelvo a saltar Y miren, ahí estoy Estoy literalmente En esta parte del cubo Así que eso lo tengo que ir Hacia adelante Y sí 2 más 2 Ah, tengo que hacer suma, ¿no? 4 Ah, pero tengo que equivocarme Si es verdad que la idea Es perder, ¿eh? Fardo Esto, ¿no? La torre del ladrillo La torre del ladrillo O sea, tengo que subir por aquí, ¿no? Ok, madre mía Estamos en una torre Súper gigante Pero Podemos hacerlo súper chill Solo tenemos que subir O a lo mejor hay que lanzarse Y así perdemos, ¿no? A ver, subimos la escalera Yo creo que iba a ser eso, ¿ok? Yo creo que nos vamos a arrojar Adiós, monta cruz Bien Nivel 74 La nada Caja de nada Se supone que a lo mejor Tengo que tocar una caja de estas Que no tiene absolutamente nada, ¿no? Dos horas después Ok, chicos Miren lo que me acabo de dar cuenta Hay como un bloque allá arriba Así que en teoría Debe haber algo Que me deje ir Hacia ese lugar Ok, debe haber algo Miren Una escalera invisible Tengo horas buscando esta cosa Y literalmente Esto era lo que había que hacer Ahora sí podemos subir Y Oh, Dios Lo que me ha costado Saber que había que hacer En este nivel Estaba súper complicado Nivel 74 El La lluvia ácida Ah, literalmente Me tengo que quedar aquí Bajo la lluvia ácida, ¿no? Bien Al fin Ay, que se tardó mucho en perder Ok, nivel 76 El trampolín Básicamente salto para aquí Supongo, ¿no? Y adiós, puto cruel Es bastante fácil Nivel 77 La tradición del kill brick Se supone que tengo que tocar Uno de ustedes tres, ¿no? Uno de ustedes tres Me va a hacer daño Ok, es el rojo Perfecto Estaba súper fácil ¿Qué es esto? ¿A qué tengo que entrar aquí? El nivel 79 Las batallas Ah, es que puedo Cachetear al cubo rojo, ¿no? A ver Toma, amigo Toma Supongo que había que hacer eso, ¿no? En venganza de todas las Fs Que me han hecho cometer Pero está bastante fácil Nivel 80 Todos, chicos Dar muchas porras Porque estamos muy cerquitas De pasarnos todos los niveles En teoría Nivel 80 El portal ¿Y por qué está este amigo aquí Sin una patita? ¿Qué te pasó en la patita, amigo? Ok, pasamos por aquí El simulador De defensa de la torre ¿Qué tengo que hacer aquí? Tocar esto, ¿no? Nivel 82 También te tengo que tocar a ti, ¿no? Ahora voy a hacer eso En todas las partidas Ni siquiera voy a leer nada Solo topo Ahí está Bastante fácil Aquí también Al reverso Oye, que súper fácil Y aquí también El simulador Bien Ok, amigo Sigan poniéndome niveles así Ok, aquí lo cambiaron La estafa Me vas a estafar, amigo Me vas a estafar Con esa cara de pocos amigos Me suponen que tengo que ir por aquí, ¿no? Nivel 87 El juego del calamardo Vamos por aquí Y bien Es barro Vamos bastante bien ¿Y ahora? Nivel 88 El bote ¿Por qué tengo arriba nivel 1? ¿Qué tengo que hacer aquí? Supongo que subir, ¿no? Vamos a subir Ahora sí Vamos por aquí Saltó Y ahora aquí vuelvo a saltar Y... ¡Bien! Nivel 89 Hay que hacer un speedrun La trampa Supongo que tengo que subirme aquí, ¿no? ¿Qué se supone que hago? Ahí estoy ¡Bien! Bien, perfecto Nivel 90 Las ruinas perdidas Ok, madre de Dios Creo que tengo que subir, ¿no? Pensé que tenía que subir Pero bueno Me la dejaron muy fácil Nivel 91 El botón de presión De no presionar Presiono Y ahora te toco, amigo Te voy quitando vida Vamos a hacer esto Una y otra vez Una y otra vez ¡Uy! Vamos de nuevo El amarillo El rojo ¡Bien! La construcción Bueno, creo que voy a hacer Un poco de parkour acá, ¿no? Por lo que veo, chicos Hay que hacer un poquito De parkour acá Voy a tener sueños Con este cubito Ok, bien ¡Chiqui! El nivel 93 Que se llama La victoria más pequeña Ok, amigos Se supone que No voy a entrar por ahí Jamás, Ninu ¿Será que entro? Chicos, ¿cómo voy a hacer Para entrar acá? Si esto está súper chiquitito Tengo que O a lo mejor es una trampa A ver, empujemos el cubo No, el cubo no se puede empujar Y no hay nada En los cielos Así que Literalmente Tenemos que saltar por aquí, ¿no? Quizás tenemos que jugar A buggear el juego O algo así Quizás Si me pongo en primera persona Y hago movimientos salvajes Por aquí ¡Miren! Ahí está ¡Bien! El desafío 2 Salto por acá Vuelvo Y aquí Subo Y ahora me voy por este lado Pero creo Creo que Creo que Chicos No sé si de aquí llegué O sí A ver ¡Bien! Nivel 95 El ovni Ok, aquí nos llaman los extraterrestres Chicos Adiós Ok, nivel 96 ¿Quién es él? No tengo ni idea Pero será el ojayo ¡Bien! ¡Bien! Me sonaba el ojayo Bueno, no importa Lo logramos ¡Bien! Había que responder las preguntas Nivel 97 La salida de la pared ¿Cómo? La salida de la pared Ah, tengo que tocar el interruptor ¡Bien! Chicos Ya lo vamos a pasar Nivel 99 ¿Se imaginan que esto llegue a más de 200 niveles? Y yo estoy aquí Pensando que llega solo al nivel 100 Ah, ok, ok, ok Puedo saltar con Puedo saltar con ¡Bien! ¡Sí! Chicos Hemos llegado al nivel 100 Gracias por jugar Más etapas serán Agregadas pronto Vuelve más tarde ¡Bien! Chicos Lo hemos logrado Hemos alcapasado a todos los niveles Chicos ¡Let's go! Parecía imposible Pero lo logramos ¡Let's go! Y bueno chicos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Darle apoyo con un pedazo de like No olvides suscribirte Si no te has suscrito Y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise Cuando suba nuevo videíto Yo sin más me despido Un besito Y chau chau